¿Quién dice que 10 años no son nada? 2005, la Ley de Educación Técnico-Profesional plantea un nuevo horizonte para la formación técnica. Con el objetivo de extender un puente entre la empresa y el sistema educativo, Ternium Siderar pone en marcha un programa de cooperación. En este momento, los talleres de las escuelas presentan diversos problemas de infraestructura y equipamiento. Incluso, algunos están cerrados. Participan 5 escuelas de San Nicolás, Ramallo, Ensenada y Berizo. 2006, Mundial en Alemania. Argentina juega los cuartos de final contra el anfitrión. Mientras, en las escuelas técnicas se inician las capacitaciones con los alumnos de primero polimodal y se empiezan a delinear los planes directores que mejorarán la infraestructura escolar. En la Escuela Técnica 2 de San Nicolás, tiene lugar la primera etapa de un proyecto de 700 metros cuadrados que incluye la construcción de aulas, cocina comedor y sanitarios. 2007, nace la red social Facebook en español, que hace de Internet un lugar cada vez más dinámico y colaborativo. En la Escuela Técnica 6, se inicia la planta alta, que incluye 4 aulas, baños y preceptoría. Paralelamente, en la Escuela de Ensenada, se confecciona un plan director para la ampliación del edificio. 2008, en los Juegos Olímpicos de Beijing, Argentina se alza con 6 medallas. Las escuelas que participan del programa de fortalecimiento viven su propia revolución. Por primera vez, 125 alumnos hacen pasantías dentro de las plantas de Ternium Siderar. Se trata de una experiencia que los marcará en su formación académica y personal. 2009, la planta de Ensenada cumple 40 años desde su nacimiento como propulsora siderúrgica. Origen de Ternium en Argentina. En el marco de los festejos, la Escuela Técnica 2 de Ensenada estrena un nuevo banco educativo de hidráulica. En las escuelas técnicas, empieza a cobrar fuerza el concepto de seguridad. Ese año, el Instituto Fray Luis Beltrán se suma a las 5 escuelas técnicas que ya participan del programa. 2010, año del Bicentenario de la República Argentina. Año memorable también para el fortalecimiento de las escuelas técnicas. 760 alumnos de cuarto, quinto y sexto año se capacitan en el marco del programa, acumulando 172.310 horas. 60 docentes participan de talleres de formación específica y de gestión educativa. 2011, avanzan las obras en la Técnica 6 de San Nicolás. Paolo Roca visita la escuela reafirmando el compromiso a largo plazo con las comunidades y el apoyo a la educación técnica. Los responsables del programa recorren escuelas técnicas en Suecia, Holanda y Alemania. El conocimiento de estos sistemas permite encontrar oportunidades de mejora. Entre tanto, avanzan las obras de infraestructura. En Técnica 1 de Villa Ramalló, Ternium Siderar y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Roca construyen una nueva nave de taller, aula y sanitarios por un total de 240 metros cuadrados. 2012, mientras en Londres se juegan los Juegos Olímpicos, Ternium Siderar celebra los 50 años del laminador en caliente. En San Nicolás, docentes y directivos participan de las primeras jornadas de trabajo junto al académico holandés Martin Van Oss, quien relata la experiencia de Back College. Red que agrupa más de 35 escuelas técnicas públicas en su país. Los alumnos continúan desarrollando su primera experiencia laboral dentro de las instalaciones industriales. De esta manera, el perfil de los egresados se ajusta cada vez más a los requisitos técnicos del mercado laboral. 2013, Avemus Papa. Año histórico. Jorge Mario Bergoglio es elegido Papa, adoptando el nombre de Francisco. Para Ternium Siderar también fue un gran año. Se inaugura la estación de desgasificado al vacío en la acería de planta General Sabio. En tanto, la experiencia de acercar la escuela y la planta se expande a otras regiones de la Argentina, participando del primer Congreso de Educación Técnica de la provincia de Santa Fe. En Campana, Tegimt inaugura la Escuela Técnica Roberto Roca, institución modelo cuyo objetivo es fortalecer y modernizar la educación para formar técnicos de nivel internacional en especialidades industriales. 2014, Copa del Mundo en Brasil. Argentina es un campeón. La tristeza no tem fin. Excepto para la industria, ya que Ternium Siderar inaugura una obra emblemática, la nueva colada continua de desbastes. La educación técnica también levanta la copa. Ese mismo año, se inaugura la nueva nave y taller de la Escuela Técnica Nº 6 Siderurgia Argentina. 570 alumnos disfrutan de esta obra de 870 metros cuadrados. Directivos participan del primer workshop internacional, inician los intercambios con docentes de otros países y se define una metodología de evaluación. 2015, en el Instituto Fray Luis Beltrán, se pone en marcha el nuevo plan director para la nueva nave taller. El programa de fortalecimiento de escuelas técnicas nacido en Argentina, cumple 10 años manteniendo un firme propósito, impulsar la educación industrial mediante la capacitación de docentes y alumnos y la mejora de la infraestructura educativa. Debido a su éxito, comienza a replicarse en el resto de las comunidades en las que opera la organización Techint. Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Italia y Rumania. Así, nace GEN Técnico, inspirado en el ADN común, que sin importar el idioma, atraviesa a nuestros jóvenes técnicos. Por todos estos logros. Y los que vendrán, gracias por su GEN Técnico.